Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero maldito tienes tus ojos Ya me retiro con mi corela, porque con ella ya me casé Estamos buscando una casita, con mi hermosa siempre la haré María, 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 María María, 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 María María, 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 María María María, 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 María María María, María, María 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 María, linda marina María María, linda marina María María, linda marina María María, linda marina Yo voy a ver conmigo Trabajo con él, no me queré Te dije que quiero ser tu marina Porque ella adora, linda mujer Ella me dijo, no se te haré Lo que has esperado en mi corazón Con la noche y el desollado Me he casado a mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he dejado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Lo que está con ella de ruso María María, linda marina 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 María María, linda marina